Hola, muy buenas tardes, toda la gente que nos sigue a través de notusnotus.com.mx Pues ya le estamos dando un cambio muy importante en lo que es la televisión y venimos a hacer una regeneración de movimiento y es un movimiento a través de la información que se está generando porque estamos por cumplir 10 años, 10 años en los que hemos llegado a sus casas, sus hogares y que hemos hecho y contado bastantes historias. De hoy tenemos la oportunidad de que nos abran las puertas de su casa o de la casa de los avasolenses, mejor dicho, a la alcaldesa Rocío. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Bienvenido siempre a las avas. Bueno, pues es un gusto estar aquí en esta oficina, en esta oficina donde se han creado muchas historias porque todos los días aquí la historia se va cambiando a través de acciones bastante positivas y una de ellas, si no me equivoco, ya es una modernización necesaria, importante, que era lo que es una grúa, pues que adquirieron una grúa. Así es. Pues bueno, primero que nada, la verdad, muy complacida por tenerte aquí en casa, prácticamente estás en casa y sí, efectivamente, pues es en esta oficina donde se toman decisiones, se va generando la historia de día con día de nuestro municipio de Navasolo y esta parte, bueno, felicitarte porque, pues, por tus casi diez años, bien lo dices, creo que ahorita es una, decían el otro, es deporte extremo la parte del periodismo y creo que has sabido manejarlo muy bien, que han sabido llevar muy bien en medio, un reconocimiento para todas las personas que conforman tu equipo, un aplauso y la verdad, este, del profesionalismo con el que se conducen, pues yo creo que es clave para que puedan continuar y permearse a lo largo de todos estos años. Entonces, pues, muchas felicidades. Muchas gracias. No, pues, felicidades y esperamos seguir trabajando de la mano durante otro, mucho más tiempo. Y por otro lado, sí, fíjate que te comparto la parte del municipio, pues, hemos tratado de trabajar en las cuestiones que aquejan a nuestra ciudadanía. Históricamente, pues, el municipio tenía más de quince años, veinte incluso, sin adquirir una grúa o sin tener una grúa que pudiera ser parte de las herramientas de nuestra dirección de movilidad y transporte. Esto, pues, estaba en el, ahora sí que en el sentir de la población, la verdad es que era una queja constante el hecho del costo excesivo que tenía por parte del concesionario a quienes nosotros subrogábamos el servicio de los arrastres. Sin embargo, pues, bueno, el día de hoy, la verdad es que con un esfuerzo y que gracias a la aportación del pago de los impuestos de nuestra ciudadanía, adquirimos una grúa y esta grúa, bueno, pues, obviamente ya moderna, de plataforma y que viene a mitigar la parte, te decía, de la queja de la ciudadanía respecto del hecho de que los traslados eran muy caros. Y, pues, la intención siempre es tanto hacer que la ciudadanía cumpla con la normativa, con la parte de la legalidad, en el cumplimiento de los reglamentos, como también, pues, que al municipio pueda otorgarles las facilidades o dar la oportunidad de hacer una mejora, ¿no?, en toda su infraestructura. Esto realmente viene a dar un cambio positivo, porque por ahí también comentaba, ¿no?, que a veces es complicado, inclusive, a final de cuentas, pues, el ciudadano no todos los traslados en grúa tienen que ver con la aplicación de una ley porque, pues, precisamente la incumplir, sino que también hay ocasiones en que tengo una vía, ¿sí?, y que este tipo de servicio le pueda dar un cambio en todos los aspectos a la ciudad. Mira, por el momento nosotros estaríamos enfocados en la cuestión de cuando se tiene que retirar el vehículo luego de la comisión de una falta o de una infracción al reglamento de tránsito. Entonces, el enfoque primordial que nosotros tendríamos en este momento, el servicio de traslado, o el servicio de arrastre, pues, es una cuestión secundaria. Lo primordial sería cuando nosotros, cuando se infringe, el ciudadano infringe alguna de la normativa o el reglamento, pues, es cuando hacemos uso del agua y cuando se le... Obviamente, el tipo de falta tiene que ameritar que se le retire el vehículo, ¿no? Muchas veces el desconocimiento nos hace decir que, ¿sabes qué? Pues, es que la falta no tenían por qué retirarme el vehículo. No, esto es una parte que van... se van agotando ciertas situaciones, o sea, es la cuestión de la infracción de la placa, tu licencia de conducir, tarjeta de circulación, y en determinado momento, cuando la falta amerite el retiro del vehículo, pues, así se hace, ¿no? Como la cuestión del acolímetro, creo que es muy importante el señalar que la cuestión del alcohol, pues, pone en riesgo no nada más a que conduce el vehículo, sino al resto de la ciudadanía que en determinado momento pudieran ser susceptibles de tener un accidente vial por esta persona que negligentemente conduce bajo el influjo de algún tipo de sustancia. Bueno, y no solamente este vehículo viene a reforzar la liberidad, sino que también parece que ya también tienen otros camiones, vehículos que están remodelando. Mira, también me quisiera regresar un poquito para la cuestión de la grúa. Es bien importante que la ciudadanía sepa que el cobro que se va a realizar es un cobro que viene estipulado en ley. Es decir, el monto que la gente pague relativo al arrastre está estipulado en nuestro reglamento, y como está estipulado en nuestro reglamento, es primordial que sepan que los elementos de tránsito ni ninguna autoridad puede cobrar más de ello. Que el dinero incluso va a estar depositado directamente a la tesorería municipal y que debe de mediar la expedición de un comprobante relativo al pago correspondiente. O sea, estamos hablando que de motocicletas son aproximadamente 250 pesos, de un automóvil son 500 pesos, estoy hablando de números cerrados, y pick-ups estamos hablando que son aproximadamente 750 pesos, un poquito más o un poquito menos. Claro, los costos que el concesionario tenía duplicaban, incluso triplicaban o cuadruplicaban el costo de los arrastres, sin embargo que sepa la ciudadanía, pues que esta parte va a ser directamente, es un recurso que entrará directamente a las arcas del municipio y que deberá mediar su correspondiente comprobante de pago. No puede, ninguna autoridad puede cobrar algo extraordinario por cuestión o por concepto de los arrastres. Obviamente, por lo general cuando se amerita la cuestión de la grúa, pues es también derivado de una falta administrativa o de una infracción a un reglamento de tránsito y por ende, pues bueno, la multa correspondiente a la infracción tendrá otro monto que viene también ahí especificado en nuestro reglamento, sin embargo, por la cuestión del arrastre viene en nuestras disposiciones, con nuestra ley de ingresos y no sé, es inamovible, ¿sí? Bueno, pues ojalá, yo creo que el llamado primeramente es que la gente cumpla la ley y que evite ese tipo de cosas, o sea, si vas a ingerir alguna bebida, pues designa a una persona, usa casco, o sea, creo que... Por supuesto, lo principal tiene que ser la cuestión de la prevención. Si ya sabemos que vamos a consumir algún tipo de bebida, pues decirle a alguien, un conductor designado para la cuestión de la manejada en el post de las fiestas, o pedirle a alguien que vaya por nosotros incluso, o el hecho de que pues también mitigar el consumo de alcohol, ¿no? Sabemos hasta qué punto también es tolerable, existe un punto entre que es aliento alcohólico y estado de ebriedad, y cuándo amerita y no amerita el retiro del vehículo. Entonces, también pedirle a la ciudadanía, que obviamente, pues lo ideal sería que no cometamos la infracción. Y por otro lado, también, pues la cuestión de las motos, creo que yo les comparto, la verdad es bien lamentable poder saber cuántas personas sufren de un accidente en la motocicleta, y que se pudo haber mitigado, que tiene consecuencias fatales, que se pudieron haber prevenido si hubieran traído un casco, si no fueran tres, o sea, si no fueran cuatro, si no fuera toda la familia en una motocicleta. Entonces, es bien importante que primero, pues claro, tratar de evitar el infringir una norma. Y más que nada, más allá de la cuestión de la infracción por la sanción que podamos tener, es la prevención que podamos hacer, es decir, el hecho de saber que estamos salvaguardando nuestra integridad y la de los nuestros. Eso es lo más relevante, porque pues en una motocicleta a veces va una familia completa, van sin casco, sin precaución, en los cruceros no se detienen, es bien complicado. Y el hecho de saber que hay accidentes que se pudieron prevenir, pues híjole, nos queda, como nos deja ese sabor de boca amargo, cada semana, digo, yo creo que a diario hay un derrape de motocicleta, a diario hay una persona que la aventaron, de verdad, o sea, es lamentable. Y tras cuanto dices, oye, ¿traya casco? La mayoría de la gente no trae casco. Entonces, pues, eso sería lo ideal. Por otro lado, tocaste también un tema bien importante. En el municipio, pues bueno, ya habían pasado muchos años en los que no nos habíamos modernizado nuestra flotilla de vehículos. En esta ocasión puedo decir, bueno, ya de lo que va de nuestra administración, 2021-2024, hemos realizado la adquisición de dos camiones recolectores que vienen a mitigar la problemática que teníamos a nuestro ingreso respecto de la cuestión de la recolección de basura. El día de hoy, pues bueno, el hecho de tener otros dos vehículos dedicados a la recolección nos permite tener oportunidad de darle mantenimiento a los que ya estaban, porque así nos permite rotarlos, destanzarlos, porque había, bueno, vehículos que trabajaban prácticamente... ¿Todo bien? Sí, 18 horas. Entonces, pues, el desgaste era tremendo. No se daba... Incluso la gran demanda que teníamos por la recolección de basura no permitía que se le diera su mantenimiento preventivo. El día de hoy, el tener ya más vehículos nos permite dar mantenimiento preventivo, nos permite que el desgaste sea menor y, por ende, pues esto nos permite eficientar tiempos, las descomposuras son menos... ¿De primera repetición de la ciudad de la vida? Sí, 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 era uno de los focos rojos que aquejaba a la ciudadanía en 2021, prácticamente en tiempo de campaña, pues lo principal era, es que la basura, es que la basura. El día de hoy ya podemos decir que, si bien sé que hay áreas de oportunidad, podemos decir que se van mitigando poco a poco. Bueno, pues yo creo que esos son los temas importantes a los que nos enfocamos en esta ocasión, pero hay mucho que hablar porque se han hecho bastante obra, se han hecho bastantes cosas en la basura. Yo creo que todavía faltan, un municipio grande, pero que de una u otra forma va creciendo. También en el número de servicios básicos municipales, la dirección se vio fortalecida, además en materia de recolección de basura, la dirección se vio fortalecida con la compra de vehículos utilitarios. ¿Para qué? Para el área de partes y jardines, para el área de rastro municipal, son áreas que se están viendo fortalecidas por la adquisición de más parque vehicular. También, recalcar, la verdad es que hemos tenido apoyo por parte del gobierno del Estado, que nos ha donado algunos de los vehículos que ellos tienen en el desuso y que ha sido bien, bien, bien importante esta parte porque nos permite fortalecer otras áreas. Hubo un vehículo que se asignó a Casa de Cultura y con este podemos trasladar nuestras actividades y nuestros instructores a otras comunidades. También nos donaron otro vehículo que nos permite, bueno, pues movilizar al personal de obras públicas y nos donaron un vehículo más también que nos permite, por ahí, pues fortalecer lo que es el área, las áreas de ecología. Entonces, nos hemos visto bajo esa, en esta premisa, pues apoyados por parte del gobierno del Estado para modernizar o para mejorar nuestro parque vehicular y dar un mejor servicio a nuestra ciudadanía. También, por el otro lado que comentas, sí, se ha habido obra. La verdad es que esta vez nos hemos enfocado a la cuestión de drenaje, a la cuestión de agua potable, que son servicios prioritarios, primordiales para nuestra gente. Hemos también, pues, hecho, realizado obras que ya por años habían venido siendo gestionadas por nuestra gente en la, por ejemplo, en Peralta, en la bordo de Peralta, una calle que era ya bien necesaria porque era su calle principal, la comunidad donde se encuentra el centro de salud, la escuela, el kinder y pues estaba en muy, muy malas condiciones. No digo que sea la única comunidad que tiene esta problemática, sin embargo, pues, bueno, vamos poco a poco. Es que con razón está gigante. Tenemos doscientas, más de doscientas comunidades y vamos poco a poco, este, en este ejemplo, pues, bueno, es bien importante. La gente ya tenía, yo creo que más de nueve años solicitando la rehabilitación de esta calle. Bueno, pues, yo creo que falta mucho todavía, a la mitad del ejercicio, prácticamente, y pues es algo completamente distinto porque también el hecho de ser la alcaldesa da otro punto de vista que anteriormente faltaba. Creo que sí es importante, creo que tener esa hegemonía, esa diversidad de ideas y esa, a veces, creo que ese sentimiento de, pues, creo que necesitan los trabajadores, ¿no? Sí, se necesita sensibilidad, esta parte de poder ver en realidad cuál es este, el sentir de la población y pues eso solo, la verdad es que solo, este, lo tienes al estar en contacto cercano con ellos, ¿no? Escuchándolos, yo creo que más allá de la cuestión de que se perciba como algunas cuestiones como una queja constante, ¿no? O sea, en determinado momento la ciudadanía está teniendo un requerimiento y ese requerimiento tiene que ser solventado. El día de hoy te puedo decir que con la adquisición de más parque vehicular estamos fortaleciendo nuestras áreas, lo que trae, por ende, pues, una mejor prestación de servicios públicos por parte de esta administración. Bueno, pues, muchas gracias por este espacio, gracias por abrirnos las puertas aquí de la presidencia. Al contrario. ¿Se porta la abierta siempre, no? Claro, al contrario, muchas gracias, bienvenido siempre y efectivamente siempre las puertas de la presidencia están en metas para toda la ciudadanía y mucho más para los medios de comunicación. Bueno, pues, muchísimas gracias, que pasen la excelente tarde. Muchas gracias. Audio Jump.